Amigos de FIFA, estamos en otro vídeo más de CooperaFIFA. Os traigo hoy una cosa chula que es una review de Joao Cancelo. Me veis con la misma ropa, no es que sea un puto cerdo, sino es que simplemente he grabado el vídeo hablando de los headliners, el team of the week y la parte mierda, bag, que he abierto anteriormente, que no vamos a decir que ha tocado, pero creo que acabo de hacer un pequeño spoiler. Y inmediatamente estoy grabando esto, que es la review de Joao Cancelo. Es uno de los que falan portugués en mi equipo. Y es uno de los cambios que vamos a hacer para este FUT Champions. Mañana jueves, esto lo estoy grabando miércoles, por la tarde, después de, insisto, son las 9 y algo de la noche. Esto lo vais a ver el jueves, por la mañana seguramente, y por la tarde sacaremos otro vídeo con las recompensas de FUT Champions, Rival y con el análisis de la que será nuestra plantilla definitiva para terminar el año, al que tampoco le falta mucho. Bueno, vamos a este Joao Cancelo, Joao Pedro Cavaco Cancelo. El nombre por lo menos está guapo, eso hay que decirlo. Joao Cancelo, un 82, se ve alto, yo lo veo más alto incluso de un 82, un 84, un 85, se ve un jugador alto. Para ser lateral está bastante bien. Entonces, rendimiento, el otro día analizábamos a Ale Moreno y dije, para un... porque tiene alto y normal, creo, que tenía. Y dije, para un defensa siempre es mejor normal alto. Aquí tenemos la misma problemática, y es que tiene ataque alto, es decir, se incorpora bastante bien, defensa normal. Ahí es de decir que sí que he visto que en algunas ocasiones te están atacando y te preguntan dónde carallo está Joao Cancelo. Bueno, eso no me ha gustado del todo, pero no es que sea algo tampoco que pase continuamente. Que haya pasado en los 7 partidos que juega con él, que haya pasado una vez por partido, un par de veces por partido, como mucho. Y como es tan rápido, consigues volver, ¿vale? Así que en ese aspecto no es perfecto, pero está bien. Pierna derecha, pierna derecha. Filigranas 4 está bastante bien, pierna mala 3. Bueno, por lo menos a mí me gusta que los laterales, cuando se incorporan, aunque ya sabéis que yo juego con quedarse atrás, pero que por lo menos alguna croqueta, alguna cosa, que tengan algún recurso, ¿vale? Que sean ágiles y que puedan hacer alguna cosita. Bendy tiene 4 filigranas, Joao Cancelo tiene 4 filigranas, así que por mí, perfecto. Le he puesto un ancla. Creo que en la química, también le he puesto una sombra, pero creo que de ritmo va bien y que lo que había que mejorar era tanto el físico como la defensa. Así que por eso es por lo que le he puesto una sombra. Detalles de atributos, pues estamos viendo. De aceleración va muy bien, tiene 95 y tiene 88 más 5 en velocidad. Que eso ingame se nota. Diría que incluso algo más, lo veo bastante rápido. Así que es un jugador que en ritmo va bastante bien. Tiro no tiene, se posiciona bien, tiene tiro lejano, tiene potencia, pero realmente yo no se lo he notado. Tampoco es que haya tenido muchas opciones de probarlo, pero es un lateral que, como pasa con la mayoría de laterales del juego, cuando se incorpore cada ataque es para, o bien para tocar, o bien para llegar hasta la línea de fondo y dar el último pase. Pero para finalizar, no. Tiene buen pase, para ser lateral está bastante bien. Me gusta que no tenga mala visión y que tenga buenos centros y que tenga pases largos y efectos. Sobre todo por el tema de los triangulazos estos que, sobre todo Joakanshe, lo que va a tener enfrente, como jugador posicional enfrente a Kylian Mbappé, esos triangulazos fuertes me vienen muy bien que tenga un pase aceptable. Tiene 83 de pase y está bastante bien, lo veo bastante aceptable. Regate, bueno, agilidad 81, equilibrio 81, anticipación 84, control de balón 87, regate 88, bastante bien, con postura 85. Es un jugador que se nota ágil, un jugador con el que puedes sacar el balón jugado que no te va a defraudar. No es el típico que se gira muy lento y tal, sino es un jugador que in-game se comporta bastante bien y con el que no tenemos que tener miedo a sacar el balón jugado, a usar, insisto, alguna croqueta con un recurso de sus 4 de filigrana. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho. Yo siempre digo que defensa en lateral, primero es un defensa y lo más importante es que tape bien. Pero luego hay que sumar cositas y si una de esas cositas es que tiene agilidad y que se mueve bien, mejor que mejor. Defensa, aquí tiene algo más de carencia, que al ponerle un ancla la conseguimos contrarrestrar, ¿vale? Intersecciones, pues, 80, 85 con el estilo de química. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más. Precisión de cabeza, me da igual. Capacidad defensiva 82, robo 84, entrada 84. Que le sube 10 y 10 por el ancla. Al final se te va 94 de robo y 94 de entrada. Fijaros que si esta carta sube, yo entiendo que subirá. Entiendo que el City le va a ganar al Moncheglapa. Y si gana la ida sería 87 y si pasa de ronda sería 88. Yo entiendo que este juego se va a poner 88 en febrero. Y que esa robo y esa entrada se van a ir prácticamente a 100. Y el otro que flojea un poquito de defensa también nos va a subir esos 3-4 puntitos. O bueno, 2, 2 puntitos, perdón. Que lo va a hacer que el jugador esté bastante cañón. Físico, bueno, tiene salto, está bastante bien, porque con el ancla le subimos 10. Resistencia, no se aguanta todo el partido, 94, genial. Fuerza, carencia. Tiene 63 de fuerza y 76 de agresividad. Aunque lo contrarrestamos con el ancla, sí que es verdad que en el cuerpo a cuerpo nos pasa un poco como con Alex Moreno. Creo que ahí tiene algo de carencia. No obstante, con la química y con la presumible subida que va a recibir en un mes y poco, porque la vuelta no. Los clasificatorios de la Champions League son en febrero. Creo que el jugador se quedará bastante usable, bastante bien. Para esa época. Ahora mismo es un jugador que creo que está bastante bien. Hay jugadores mejores. Yo usaba a Tavernier y me gusta más Tavernier. He usado a Walker Yves y a Walker Oro en el lateral y me han gustado bastante. Usé a Semedo. Semedo está por detrás. Semedo, claro, Semedo al principio jugó con un lateral top y ahora ya se va quedando atrás. Te lo vas encontrando y todavía te cubren bien la banda. Pero creo que Semedo, ahora que te enfrentas casi siempre a un Kylian Mbappé o a un Neymar, Semedo se queda bastante atrás. Pero este Jack Ancelos cumple. No me parece un jugador top. Yo simplemente lo he comprado por la química. Es un jugador que me ha costado 160 y algo. Ha subido, sí que no hace mucho estaba a 130. Me parece caro. Creo que no vale tanto, sinceramente. Tavernier, por ejemplo, estaba por 20 o 30k y creo que está mejor. Es mejor que Jack Ancelos. Sí que es verdad que no va a subir. Que ese Tavernier no es dinámico. Al final, que la carta sea dinámica la acabas pagando, ¿verdad? Pero insisto, yo si os da igual, yo me quedaría con Tavernier. Me quedaría para equipos menos pudientes económicamente con Semedo incluso antes. Siendo peor carta, pero claro, Semedo vale 7k y esta vale 160k. Entonces es una diferencia muy importante que no creo que se note en rendimiento, ¿vale? Y me quedaría antes con otros laterales del juego. Con Mukiele, por ejemplo. Con Cuadrado, que era una opción que tenía ahí. Estoy haciendo spoiler, ¿verdad? De lo de mañana. Con Cuadrado. El Roll Breaker. Aunque lo usa entre cuatro footracks solo, pero creo que tiene mejor pinta. Pero tenía ganas de probar este Joao Cancelo. Que le tocó intransferible a Alejandro, que ya sabéis que es el compañero con el que algunas veces jugamos algunos cooperativos en Copera FIFA. Y me ha dicho que le iba bastante bien. Yo lo he probado, como habéis visto, lo he probado siete partiditos. Los siete como lateral derecho. Creo que es un jugador... He escuchado que hay gente que lo prueba como central. Yo creo que como central no debe ir muy bien. Porque le falta contundencia y le falta fuerza. Pero yo lo he probado como lateral derecho. Hoy ha salido, fijaros en la casualidad, ha salido un if suyo como MD. ¿Vale? Y... Como MD, pues creo que le faltan cositas también. O sea, que creo que su mejor posición es LD. Insisto, lo he probado a los siete partidos. Dos de ellos son Equal Battle, que no le hago mucho cuenta. Pero los otros cuatro son Rival, en Primera División. Y me han rendido bien. Insisto, vengo de Tabernier. No he notado una diferencia excesiva. A mí es que Tabernier me gusta mucho la presencia que tiene en el campo. Pero este, ya cancelo, también tiene buena presencia. Me ha defendido bien. He jugado contra equipos ordenados y equipos buenos. Y me ha hecho la función que le reclamo a mi lateral. O sea, que es bastante usable. Si os ha tocado usarlo como inversión, creo que puede ser una buena inversión. Porque, insisto, malo sería para Pep Guardiola, sobre todo, que no pase de ronda el City. Y cuando esta carta suba 88 allá por febrero, habrán pocos laterales con mejor media. Quizás si sale Alexander Arno en los Totti. Si es que sale en los Totti, tendrá mejor media. Y pocos laterales habrán mejores, realmente. O por lo menos con más media. Así que creo que este yo a cancelo. Claro, imaginar esta carta de 88 con un ritmo de 90 y algo. Pues estaría bastante bien. Al final, si tienes una defensa rápida. Por ejemplo, como yo, que tengo Mendy, Varane, Walker y yo a cancelo. Aunque me ataque con jugadores rápidos, alguno siempre recula y siempre llega. Es importante tener defensa fuerte y defensa rápida. Y nada, amigos. Si tenéis alguna duda, cualquier cosita sobre yo a cancelo. Lo voy a seguir probando. Mañana subiré alguna cosita más. Y hablaré otro poquito más de yo a cancelo. En los diferentes vídeos que vamos a subir mañana. Para despedir el año. Me he preparado aquí alguna fiesta. Pero la vamos a hacer un poquito. Mañana la enseñaremos mejor. A ver si nos la ponemos para la recompensa. Y nada, amigos. Esto es todo. Esta es la review de Joao Cancelo. Que la vais a ver mañana jueves. Que será 31. Así que, como lo vais a ver el 31, yo ya os voy diciendo lo de eso de que feliz año nuevo o que se presente bien el final de año. Y el que entra sea mejor. Así que, amigos. Bueno, se me olvidaba. Un momento. Un momento. Un momento. Tranquilidad. No lo quites todavía. Suscríbete. Dale like. Comenta. Comparte. Y todas esas mierdas. Amigos de Copela FIFA, nos vemos. Venga, un abrazo.